Prepara las oposiciones a Guardia Civil. Con Avalar recibirás la formación más completa para acceder a este cuerpo de seguridad del estado de la mano de profesores con una amplia trayectoria y experiencia. El curso contempla la preparación completa de todas las pruebas requeridas para que puedas obtener la mejor preparación. Asegura tu futuro profesional con Avalar. Líderes en formación de cuerpos de seguridad.